No ha sido fácil transitar por la vía que de Ituango comunica a la vereda Santa Lucía. Las precarias condiciones de la carretera fueron por mucho tiempo el dolor de cabeza para conductores y pasajeros. Pero hoy la historia es otra. Giovanni Arenas conduce por esta vía hace nueve años y según él, nunca había transitado por una carretera como la que hoy disfruta. Antes nos demorábamos tres, tres horitas y media, en este momento estamos haciendo el recorrido en dos horas y media. A pesar de la queja a nivel nacional por la falta de cumplimiento en las carreteras hacia estas zonas de ubicación de la guerrilla, en Ituango se intervinieron 32 kilómetros, facilitando el tránsito hacia la legalidad de las FARC. Este es un compromiso de todos, se está trabajando por el desarrollo de la población civil, por la población de Ituango y sus alrededores. La entrega oficial a la comunidad se tiene preparada para el viernes 24 de febrero, donde los presidentes de las juntas de acción comunal, de más de 30 veredas beneficiarias y la alcaldía recibirán esta obra. Primero se montaban en la escalera y era uno con mucho miedo y ya no... Quedó calidosa, muy bueno. Los agricultores y pasajeros están felices con la intervención en la vía. Ahora sus productos y hasta ellos mismos llegarán en mejores condiciones al pueblo. ¡Gracias!